Música 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 Eso es por si, cuando por ahí va a haber que sumas, que no se suman acá, lo fijate siempre que estoy bien acá, a veces traba, entonces tenes que reiniciar todo y poner a veces ahí por ahí se han sido diseñado ahí, se van a la 1. ¡Un saludo! 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 ¡Muy espero que muy buenas noches! Sean todos bienvenidos a un nuevo partido del Club Leonardo Murialdo. Esta vez enfrentarán a Gode Cruz, Murialdo Gode Cruz, fecha número 3 del torneo Vendimia. Recordemos, Murialdo tuvo libre la fecha número 2, esta vez tendrá a Gode Cruz enfrente de la fecha número 3 del torneo Vendimia. Murialdo ganó en su presentación en la Catedral del Vázquez frente a en Solena B y ahora enfrenta a Gode Cruz, a un rival que muchos tienen catalogado como uno de los serios candidatos. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Ya está todo dado para que se realice el salto inicial. Ya vamos a ver Los titulares de ambos elencos El salto inicial Lo ganó Guantorno y la pelota ya es del tomba La pelota ya la maneja El elenco de Sergio Peralta Comenzó aquí la fecha de 1-3 Volvimos a las transmisiones Volvimos al 20-23 Carzul arriba Intenta frente a Calderón Hay pelota que le corresponde a lo de Cruz Para hacer el saque Está Santiago Pérez Vente la pelota A la cancha Sale al tiro Santiago que tiene una gran muñeca Para 3 Corto el tiro Busca el rebote de Guantorno Contreras hace con los servicios del balón Y ya tiene la pelota número 10 Moreno Este es Denny Greco Viene el mano a mano Hacia que verse Cebollada juega la cortina A 45 Busca la caída Calderón para intentar el tiro de los dos ¿Por qué no? Largo El servicio Maxi se busca el espacio Busca el tiro Juega al 10 Descarga hacia Moreno Moreno busca la caída Para 3 nuevamente Corto igual que el primer tiro Rebote de Guantorno De Gianfranco A correr A correr ahora De Cruz De la mano de Peralta Aquí está Müller Para 3 Lucas Corto Corto el tiro Rebote de Guantorno Nuevamente La pelota de Lucas Müller Este es el 9 Interna El balón Hacia Guantorno Ahí falta Falta de Maxi Contreras Va a tener 2 libres El número 6 El primer El primer libre Para Bontorno Ahora va el segundo Adentro el segundo Y ya juega Moreno Esto está 3 a 0 A favor De los Visitantes Ahí está Cebollada La pelota Se contrera Se levanta Maxi Afuera Impreciso Murialdo En el encuentro En el principio Del partido Corre Carzul Ataca el 7 Robo bien Moreno Robo bien Moreno Y agarra la contra De Murialdo Corre el 9 3 contra 2 Se frena el contraataque A la caída Calderón Al de Trayler Pierde el balón Ahora Lucas Müller La contra es del tomba Agarra Bontorno Arriba el doble 6-0 Ahí está Cebollada Javier A 45 Busca el 6 Ahí está Maximiliano Contreras Maxi Intenta atacar A Santiago Pérez Juega Hacia Moreno El mano en mano Cambian de marca Este es Maxi Tiene que tirar 4 segundos Largo tiro Rebote De Gianfranco Bontorno Ya juega Gode Cruz Ataca Laro Descarga Hacia Carzul Este es Santiago Pérez Derecho a izquierdo Busca Consigue la falta Y queda A nada Del 2 más 1 Va a haber dos libres Para el número 8 Primero afuera Para Santiago El segundo convertido Ya juega Moreno Ahí está Cebollada 7-0 A favor del topo Está esto Mal arranque Para el Canario En estos primeros minutos Sale Moreno De la cortina Tiene el tiro No lo aprovecha Ahora sale Maximiliano Contreras Solo para el tiro de 3 Ataca Laro Descarga hacia Moreno Ahora el que ataca Hacia el 9 Nuevamente para Contreras Todo muy lindo A ver si lo corona Si señor Bombazo de Murialdo Primera bomba Vale 2 nomás Piso a línea El número 10 Primero 2 puntos Del partido Primero 2 puntos De Murialdo En esta fecha Número 3 Del torneo Vendimia Este es Cunieti Juega Hacia Müller El mano en mano De Carzul Este es Pérez Santiago Juega Hacia Buentorno Ahora está Lucas Müller Ataca Laro 9 El Europaso Arriba Confuso El rebote Fallido De Gianfranco Buentorno Y la pelota Que le corresponde A Murialdo Ahí está Moreno Cebollada Javier De Nigreco Está solo Contreras para el tiro La busca Dennis La tapa Cae del lado De Carzul Y hay pérdida De balón Por parte Del capitán Fue triple Lo malo De Maxi Contreras Y si Fue el primer Bombazo De la noche Pensé que había valido Dos Ah es más Ahora se lo corrigen A ver La pelota Es de Cunieti Arranca David Este es el 10 La pelota Interna Hacia Carzul Ahí está Pérez Ataca el aro Número 8 Con toda su potencia Riva el doble Doble de Santiago Doble de Pérez Esto está 8-2 A favor del tomba Viene la pelota Ceden y Greco El pica 45 Con Cebollada Ataca bien el aro Javier Ganó en velocidad Erra el gol Pero toma su propio rebote Este es Moreno Pide la cortina Va Calderón Moreno Buen crossover Se hace el espacio Para el tiro Buen paso interno Perdida de balón Ahora a correr Con David Cunieti Cunieti tiene 2 puntos más Le picó la pelota Y tiene que volver a organizar Este es Cunieti Pérez Hacia el aro Santiago Arriba el doble Y minuto Pedido Por Fernando Minelli 2-10 está esto 2-10 gana el tomba ¡Gracias por ver! 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 se va a renovar el juego aquí en el nido 2 a 11 está esto gana el tomba, gana el expreso por una diferencia de 9 puntos de ventaja en el comienzo del partido 5 minutos 21 segundos restan para que finalice el primer periodo, aquí está Cebollada juega hacia Denis Greco Denis con Moreno, este es el 9 abre hacia Javier Cebollada que ataca al aro, bien por Javier, arriba consigue la falta va a tener 2 libres primero afuera para el número 6 el segundo adentro 3 puntos solo que llegan muy atentos en el primer cuarto 3 a 11 está esto viene Cunieti, ataca el 10 mal pase buena presión y pérdida balón que genera Moreno hacia Gode Cruz este es el mano a mano de Martín Cantrón Martín hacia Moreno ahora sale Contreras para el tiro la sucesiva que le viene a Cebollada a la esquina toma el tiro para 3 corto el envío larga corrida de Gode Cruz ahora sale Müller la aguanta en el poste Carzul abajo para Bontorno el pase de pique se entendieron mal recupera Greco pelota hacia Moreno este es Carlos traslada ya el número 9 Cebollada viene la cortina central de Calderón toma el tiro Contreras sabía que no iba busca el rebote no puede rebote de Carzul este es Pérez Cunieti David con la pelota interna hacia Bontorno hay falta ofensiva frente a Martín Cantrón Martín a la cancha se preparan dos cambios para Murialdo ingresa con la número 5 Bruno Matei ingresa con la número 14 Facundo Ness y se retira Maximiliano Contreras y se retira Javier Cebollada este es Calderón Martín buena pelota hacia Bruno debajo del aro abre a Greco que toma el tiro de dos largo el intento de Denis Greco corre Cunieti con Pérez el Europaso descarga hacia Bontorno a la caída juega el pick con Lucas Müller ahí va Lucas descarga solo debajo del aro Carzul doble doble del tomba Murialdo con 10 puntos de desventaja ataca Bruno Matei busca el Europaso el camino camino caminó el 5 a la cancha Lautaro Roldán se retira Martín Calderón Martín Santiago Pérez quiere superar a Bruno Matei bien contenido por el 5 Cunieti otra vez hace Pérez la cortina sobre el 8 la caída de Carzul a ver si se levanta giró para el otro lado la perdió la perdió y corre Nessi Nessi 1 contra 1 frente a Müller a ver que hace Facu lo hace saltar a Lucas Müller arriba del doble inteligente inteligente Nessi doble 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 de Facu Carzul este es Lucas Müller viene la cortina hacia el fondo Lucas a la caída Carzul falta 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 del número 9 se va a ir Moreno ingresa Cicinelli 2.46 para el final del primer cuarto gana por 8 Gode Cruz Andoroto tiene el primero Carzul adentro el primero va el segundo del número 7 Brian Largo el libre 1 de 2 para él 5-14 está el score gana Murialdo perdón ganada Gode Cruz por 9 puntos pierde el ganario ahí está Bruno Matei el mano a mano hace Cicinelli ataca Agustín Cicinelli descarga este es Denis Greco juega con Facundo con Facundo Nessi en la cortina 45 ofensivo Nessi busca la bandeja incómodo en los últimos segundos y corre Pérez mala entrega mal pase decidió mal llegó bien Bruno Matei lo apuró y se equivocó pérdida de balón para Gode Cruz a la cancha Sergio Cuellar se retira Gianfranco Bontorno Cicinelli Facundo Nessi hacia Roldán Roldán juega el mano a mano con Cicinelli Agustín sale Matei tiró 3 puntos la finta bien por el 5 penetra se queda sin espacio Denis Greco para 2 sí señor doble doble del capitán doble de Denis 714 está esto Cunieti David David Carlos Zul mano a mano hacia Lucas Müller este es Cuellar Sergio mano a mano hacia David Cunieti que va hacia el aro encuentra la falta y va a reponer desde el costado supongo no desde el fondo Lucas Müller para hacer el saque de fondo mientras se vino una variante en el conjunto del Espreso se retiró David Cunieti ingresó Genaro Corzo el ex San José este es Genaro pasa hacia Santiago Pérez que va a chocar y el tapón que le cae por parte de Facunesi recupera Murialdo corre Bruno Matei Matei hacia Greco Greco encuentra Facundo Nessi defendido por Santiago Pérez ataca a la y descarga hacia Greco que toma el tiro para dos corto corrió Santiago y se viene la volcada al doble doble de Santiago Pérez doble del ocho Nessi Matei mano a mano a Ciccinelli ataca a Larosichi la caída de Roldán Matei para tres bombazo de Bruno debuta a las redes el número cinco bomba de Bruno bomba a Matei que busca recuperarla buena defensa del cinco Cuellar lo dejan solo para el tiro de tres puntos corto rebote de Denis Greco y ahora ataca Ciccinelli ataca el siete tres contra uno tiene que frenar ataca Ciccinelli ¿por qué frenar? casi Ciccinelli estuvo cerca ahora ataca Carzul este es Santiago Pérez para tres se paró convirtió manos arriba triple de golcruz triple de Santiago Pérez deja esto diez a diecinueve la falta de veinte segundos la plata que casi ingresa lo que no entiendo es por qué largó el tiempo si la plata todavía no ha ingresado igual diecisiete segundos Muriel lo pierde por nueve diez a diecinueve está el primer parcial de momento le queda la última al canario este es Ciccinelli Agustín Ciccinelli hacia Nessi a Larofacu en la última Nessi la sovaquera y el doble dos más uno doble de Facu y consigue la falta va a tener uno más sale rápido queda la última no vale igualmente tres a diecinueve de Muriel dos seis abajo en este primer parcial se viene el segundo cuarto ¡Gracias! 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 va a comenzar el segundo periodo de la mano de Facu Nessi la pelota en cancha hace Bruno Matei este Bruno mano en mano hace Ciccinelli Agustín ataca a Lara Agustín frente a Corzo busca y encuentra el dos más uno doble falta de Ciccinelli apareció el siete gol de pura actitud pura garra va a tener un libre más adentro el libre de Ciccinelli completa la jugada completa el dos más uno dieciséis a diecinueve se pone a tres Muriel pide defensa pide intensidad a Minelli la recuperación aplaude todo el Banco Canario la intensidad clave en la presión de Ciccinelli de los externos que tiene Muriel Muriel presionaron y pudieron lograr la pérdida de Gode Cruz por tres gana el tomba sale Ciccinelli de la cortina este es Agustín juega hacia Bruno para tres bombazo de Bruno malito arriba enfeteja el triple bomba bomba de Bruno Matei Muriel en tablas ahora en el arranque del segundo cuarto Corzo Corzo pelota interna hacia Carzul se lo lleva Carzul a Roldán Carzul finta de tiro arriba con la mano izquierda afuera rebote de Bruno corre Murieldo ahora frena y arranca Matei Matei lo vio solo a Roldán y a ver el uno contra uno de Roldán pasó bien Roldán arriba Roldán y el doble 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 del autor Roldán arriba Murieldo arriba el carajo por primera vez en el partido ataca Müller abajo para Carzul intenta levantarse Carzul y el doble doble de Bryan ahí está Facundo Nessi Facu Facu hacia Matei Bruno ataca el 5 busca no encuentra y ahí falta van los dos libres pertenecientes a Bruno Matri porque estaba haciendo los dos pasos estaba en jugada de gol primero adentro para Bruno a la cancha ingresó Carzul se retiró Santiago Pérez segundo de Bruno adentro ocho puntitos para el número 5 dos triples y estos dos libres suma ocho Brunito Matei y ahí falta en la presión a seguir le pide Minelli a ver la presión ahora es ejercida por Cicinelli frente a Corso sin manos Sici lo persigue bien defendido pura garra Müller gana la posición Cuellar frente a Arganeraz lo frena bien al 14 recupera Nessi corre Buriado estamos viendo la mejor faceta del canario a ver Bruno Matei esta es la finta de Nessi que ataca la mano de Cicinelli y falta de Müller que lo abraza lo abraza Facundo Nessi y el número 14 que afirma con la cabeza diciendo si ese era el foul repone del fondo ahora Murialdo ahora Murialdo de la mano de Cicinelli viene la cortina sobre Luca Müller sale solo para el tiro de 3 Facundo largo estaba bien para sorprender el que lo sorprendía era Corso por atrás a Cicinelli en el rebote ofensivo hay pilota que le corresponde a Gode Cruz que va a jugar desde su sector desde su aro pide intensidad ahora Minelli para defender recibe Müller y va a trasladar el número 9 defendido por Nessi el crossover con una mano de Müller interna a secuellar este Sergio se lo lleva a Argañaraz muy bien defendido por el número 11 muy bien defendido por Franco hay reposición para el Espreso a falta de 11 segundos para que finalice el reloj de 24 este es Müller Müller sale para su lado más hábil arriba Carzul protesta la falta y ahora corre Murialdo corre Cicinelli ganóme lo sea frente a Carzul cambió el ritmo parecía falta clara va a reponer de fondo Murialdo a la cancha Bontorno se retira Brian Carzul Cicinelli pelota hacia Franco Carrañaraz este es Nessi Facundo Facu gira busca encuentra con mano izquierda que golazo de Facu doble doble del número 14 doble de Facu 25-21 está ganando el canal está ganando el local lo dio vuelta luego del mal inicio en el primer cuarto tiro de Cuellar de 3 puntos castiga del 14 castiga Cuellar bomba del Espreso 25-24 1 arriba el elenco de Fernando Minelli este es Cicinelli ahí está Agustín Facu para 3 Cicinelli corto rebote de Cuellar la pelea a Bruno y le cobra la segunda falta a Matei y a la cancha se va a venir Cebollada afuera Bruno por el tema de faltas va a jugar Carzul este es Lucas Müller Müller dicta 4 Carzul es el sistema que tiene el equipo Tombino arriba Genaro Corzo quiere inventar una flotadora el rebote es de Facundo Nessi Cicci Nessi Argan Nessi Cicinelli pide la cortina de Roldán a ver Cicci la caída Cicinelli se hace el lugar para el tiro de 3 puntos largo el intento de Cicinelli corrió solo Carzul arriba el doble ahora nuevamente arriba Godoy Cruz con esos dos puntos de Carzul Roldán bola interna para Cebollada arriba Javier afuera rebote de Montorno corrió Cuellar frente a Roldán a ver Roldán lo frena Cuellar bien contenido y ahora corre Cebollada Javier ataca Javier el europazo bien por Javier se quedó corto el rebote de Montorno corre nuevamente Godoy Cruz y ahora lo tiene Cuellar nuevamente la revancha reba el doble doble de Godoy Cruz 25-28 a la cancha lo va van a ver variantes en Murialdo Moreno y Contreras se preparan ahora ahí está Javier Cebollada mano en mano hacia Cicinelli Sici Sici hay ofensiva Arrayaz falta ofensiva de número 11 a la cancha ingresaron Moreno e ingresó Contreras se retiró Cebollada y se retiró a Cicinelli ataca a Montorno muy muy forzado el ataque corre Contreras 1 vs 1 frente a Corzo busca arriba Contreras se pasó buscaba no falta porque falta porque hay minuto pedido 25-28 nuevamente abajo Murialdo por 3 de ventaja está ganando el conjunto punto de Sergio Peralta al minuto pedido conmigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Bomba de Nessy! Corso, Bontorno Va al mano a mano con Corso Bien defendido, ataca al Aroyan Busca bien defendido por Roldán Bien fuerte en el postelines Se le escapa a Bontorno, pelota que le corresponde A Murialdo, muy clara Muy clara se le escapó a Bontorno Hasta él mismo se arrepintió Los árbitros tuvieron otra cosa Carzul arriba para tres Se sale el tiro del número cinco Ahora corre Contreras, este es Maximiliano Maxi Ataca al fondo el número 10 Reversa Ahora Contreras para 3 Corto El intento de Maxi Corre Carzul 4 minutos para el final de este primer tiempo Ataca Laro Cuellar Cuellar arriba, afuera Rebote de Maximiliano Contreras Moreno frente a Buantorno La caída del trailer, bien asistido por Moreno El doble Doble, 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 doble De Franco Reyes, doble del 11 A la corrida del contraataque de Murialdo Hay falta ofensiva Falta ofensiva bien generada por Maximiliano Contreras Falta ofensiva de Genaro Corzo A la cancha Cicinelli Por Facundo Nessi 30-28 gana Murialdo Gran primer tiempo, tenemos acá muy entretenido Este martes a la noche Que tenemos de básquet Aquí, gran partido entre Golecruz y Murialdo Ataca Laro Contreras Descargó Hacia Arganeras Franco Ataca Laro Cicinelli Y Roldán que se hace lugar para el tiro de dos Largo Corrió Carzul Se quedó corto me parece Llegó Moreno Y ahí está Carlos Carlos Ahora Arganeras Carlos Ataca Laro Moreno Descarga hacia Contreras Maximiliano busca por el fondo No encuentra Descarga hacia Arganeras Este Contreras Este Contreras muy disputado Este segundo Cuarto Arriba Y el doble Doble La flotadora de Maxi Contreras Suma 2 Murialdo 32-28 Canal Canario Corzo Genaro Ahora Está Montorno Carzul Müller Montorno Arriba del doble Moreno Cicinelli Cici 2'24 para el final Muy estático Murialdo en el ataque 8-7-6 Encuentra Moreno Carlos para dos Doble Doble de Carlos Doble de Moreno Doble de Murialdo 34-30 Corzo Ataca Genaro Busca a su lado Basavid Arriba con la zurda Y falta Arganeras Arriba con la zurda Rebote de Maxi Contreras Luego del segundo libre De Genaro Corzo No convirtió en ninguno De los dos Este es Contreras Pelota Hacia Moreno Se le escapó Corre Carzul Arriba la bandeja El doble El doble de 5 Doble de 2 de Cruz Moreno Carlos Arganeras Franco Hacia Cicci Nelly Cicci Entrega nuevamente Abajo Hacia Arganeras Hay falta Del número 13 Y hay cambio A la cancha Lucero Se retira Gianfranco Bontorno El primero El primero de Franco Corto El segundo Adentro 35 a 32 Murial de arriba Corzo Ataca Genaro Müller Carzul Viene la cortina De Lucero Carzul Abajo Intentaba El no look pass Va a ser Pelota De Gode Cruz Desde el fondo A falta de 9 segundos Para que finalice La posesión Tobares Y hay falta De Contreras Hay falta De Maximiliano Gracias a todos Los que nos Están bancando En este Inicio Del 2023 Por el canal De Youtube Muchas gracias Ahí Va el primero De Corzo Largo Tiro Largo El primer libre De Corzo 0 de 3 Para él De momento Va el segundo Afuera también El rebote Es de Chichinelli Que corre la cancha A ver si la pierde La perdió La perdió Con Tobares Entregó hacia Corzo Recuperación Que parecía De Nessi 1-7 Para el final Del segundo cuarto 1 minuto 7 segundos Y hay minuto Pedido Parece ¿No? Hay minuto Pedido por Sergio Peralta 35 a 32 Está ganando Murialdo Aquí En el nido De local 35 a 32 3 de ventaja La perdió Gracias. 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 Se lo lleva, se lo lleva, intenta, busca, no encuentra, hay falta. Cobró falta Leitón sobre Facundo Nessi, va a tener dos libres el número 14. A falta de 42 segundos va a ser la penúltima posición del partido. Primero dentro. El segundo también, bien por Facu, dos puntos más, suma 12 ya en este primer tiempo. Gran, grandes números para el número 14. Lucas Müller ataca el aro, hay falta de regañarás. Va a tener dos libres ahora Müller, con 35 segundos por jugar para Murialdo. Primero adentro para Lucas. Lucas Müller ataca el aro. Forma, hay cambio, no, hay minuto pedido por Minelli, a ver qué diagrama en la famosa tablita. Hay minuto pedido por el colo, 37-34, gana Murialdo. ¡Gracias! 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 26 segundos por jugar ¡Hay falta! ¡Hay dos libres! ¡Hay dos libres para Lucas Müller! Primero fuera Para Lucas Muriendo hasta ahora en ventaja Quedan 26 Si los números cuadran sería la Última posición de este segundo cuarto Adentro el segundo Corre Moreno ahora Nessi Es la última Sale Moreno Recibe Cicinelli Sale Moreno Salió Nessi, no lo vieron Recibe Arcanderas Nessi lo dejaron solo, a Facu No consiguió el tiro Va a tener reposición Murialdo ahora De la mano De Moreno Recibe Arcanderas Ataca Sitchi, la última Sitchi, largo tiro Rebote de Lucero Y se terminó Se terminó, señoras y señores El primer tiempo, gana Murialdo 37-35, se fue bien De este primer periodo De esta primera historia 37-50 37-35 Está ganando Murialdo Aquí en el nido Nos vamos Y ya volvemos Llegados El primer periodo Khu Es en el nido Y ya volvemos Mar fost terrifying Gracias. 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 Estamos de vuelta para seguir presenciando la segunda parte aquí entre Murialdo y Godecruz. Murialdo está ganando 37 a 35. De gran primer tiempo. El club de Murialdo Murialdo. 12 puntos para Nessi. 10 para 8 para Bruno Matei son los goleadores. Los 5 que entran por parte de Murialdo son Moreno, Nessi, Matei, Mera y Greco en ese orden. Y por el lado del tomba está Carzul, Müller, Cunietti, Pérez y Bontorno. Müller irá de 4 supongo. Dale a la pibu. Repone ya arranca el segundo tiempo aquí en el nido. Bien defendido por Mera. Arrancó la segunda parte de un gran partido que tuvimos en el primer tiempo. Muy lindo de ver para estrenar el tanteador. No, sí. Santiago Pérez con la bomba. Bomba de Godecruz. Bomba de Pérez. 37 a 35. 37 a 39. Luego de... A 38. Luego del triple de Santiago Pérez. Facu busca del poste arriba. Y el doble de Facundo. Doble, doble, doble. De Facundo, Nessi. Doble del 14 que ya suma. Igual que su dorsal. 14. En la marca personal. Aquí está Bontorno. Gianfranco para 3. 6 triples. Toda rete Gianfranco. Godecruz arrancó. Con un 6 a 2. Dos triples seguidos para la tomba. Facundo Nessi. Este tenis Greco. Greco. La puerta de atrás de Matei. Y ahí pie. Le rebotó en el pie. A Santiago Pérez. Para hacer lateral aquí está Bruno Matei. Ahí está Facundo Nessi. El mano en mano hacia Moreno. Este es Carlos. Ahora ataca al lado Facundo. Busca el 14. No pudo. Al piso. Bien peleando. Pura garra Facu. Ahora está Cunieti. Pérez. Busca a la Rau. Pérez. Penetra arriba y la tapa. La gorra que le cayó del lado de Mera. Apareció por atrás. Le dijo por acá no. Y Bruno para 3. Se paró. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Triple. Triple de Bruno Matei. Triple del número 5. Bomba de Murialdo. 3 de 3 para Bruno. Totalmente encendido acá en el nido. Arriba Murialdo por 1. 42 a 41. Pérez ataca a la Rau 8. Se frena. Descarga con Carzul. Que está para 3. Corto. Rebote de Nessi. Facu. Bien en la cortina por el lado de Mera. Atacó por el fondo Facu. Se hace el espacio. Descarga con Mera. Mera toma el tiro para 3. Nacho largo. Rebote de Montorno. Cunietti. Carzul. Carzul. Entrega hacia Cunietti. Se limpia un poco las zapatillas. 8, 7. Busca Cunietti. Bien defendido. 5, 4, 3, 2, 1. Corto el tiro de Montorno a 3. No. Bloqueamos el tiro. El rebote quedó en las manos de Gode Cruz. Y ahí falta. Y hay dos tiros para David Cunietti. 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 Afuera el primero. ¡Vamos! El segundo corto. ¡Rebote de Mera! En el piso está... Facu Donessi que se toma el rostro. A ver qué pasó. Se toma el rostro Facu. Está tendido en el piso. Arriba seguro algún coazo o algo hubo. Que se podría revisar. Si algún coazo hubo. Habría la posibilidad de verlo acá con el IRS. Bruno Matei para hacer el saque del costado. Recibe Greco. Deniz. Deniz frente a Montorno. Le giró bien. Deniz arriba con derecha. La quería hacer bonita Deniz. Escapó el 12. Y ahora corre Montorno. Jan Franco. El Eurostep. Bien parado estaba Facundo. Que recibe el golpe. Pero bien defendido. Bien defendido. El ataque del 6. Bien neutralizado por parte de Nessi. Moreno. La cortina de Mera. Moreno. Greco. Matei. Finta. Hacia el aro Bruno. Busca la flotadora. Corto. Cunieti. Roda bien por el fondo de Nessi. Bien Facundo. Las recuperaciones del 14. Arriba. Facu doble. 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 Doble de Facundo. Doble de Nessi. Doble. De Facundo. Doble. Del que ya lleva incontables puntos. Creo que 18 en la marca personal. Ya vamos a confirmar. Müller. Müller frente a Mera. Bien defendido. Nacho. El Eurostep arriba. Le falló algo en la rodilla. Me parece a Müller. Que está tendido en el piso. Hay falta. Desde el costado. Va a jugar Murialdo. ¿No? No. Hay dos libres. Hay dos. Dos para Facundo Nessi. Fue antideportiva. Va el primero de Facu. Corto. El segundo. Erró los dos Facundo. Repone en el costado Murialdo. Sale Facu. Recibe Greco. Greco frente a Buentorno. Le vuelve a girar Greco. Y gana. Arriba. Dennis Doble. Ahora sí. Doble de Greco. Con todo su porte. Con toda su jerarquía. Doble. El capitán. Cugnetti. Falta. De Moreno. Esto está cinco arriba para Murialdo. 47-41. Partidazo. Tenemos aquí en el nido. Un partido que lo vamos a ver repetirse en el nivel uno. Constantemente supongo. Pérez. Ataca Santiago. Se busca el espacio. Müller. Mano a mano. Sacar azul. Para tres. El número cinco. El rebote. Es de Murialdo. Moreno. Carlos. La caída de Dennis. Busca nuevamente. Fondo. Buena circulación de pelota. Es muy lindo esto. Cortó. Rebote de Greco. Y ahí falta. Falta sobre Dennis Greco. Falta sobre el número doce. A la cancha. Brian Carzul. Se retira a su hermano. Hermano por hermano. A la cancha Brian. De fondo repone Murialdo. Mera. Nacho. Mal pase hacia Facundo. Y va Müller frente a Facundo. Robó bien. Robó bien Facundo. La última. La risa de Müller. Estuvo justo. El timing justo de Facundo. Me hizo acordar aquella jugada. Entre De Rousan. Y Harden. Fue igual. La robó justo Facundo. Con el timing perfecto. Corre Cunieti. Abajo del arocar azul. Arriba se levanta. Y falta. Cuarta falta. Cuarta falta de Bruno Matei parece. Parece. Si de Bruno. Primero adentro para el Garzul. Nessi lleva 16. Hasta ahora. Afuera el segundo. Se le escapó el rebote a Balsi. Justo. Ahora ataca Murialdo. De la mano de Moreno. Contreras. Recibe Mera. Nacho. Buena pelota. Hay ofensiva de Nigreco. Hay ofensiva de Nigreco. Falta ofensiva en la cortina. 46 de 42. Gana Murialdo. Recibe Santiago Pérez. Cunieti. Ataca Cunieti. Descarga hacia Bontorno. Hacia la hora del 6. Buen pasas a Müller. Solo el 9. Largo el rebote. Y hay falta. De quien. Falta de Greco. A la cancha Roldán. Va el primer libre de Garzul. Afuera. El primero del número 7. 5 y 6 para el final de este tercer cuarto. Rebote de Mera. Moreno. Ahora Contreras. Maximiliano. Juega la cortina. Mera. El mano en mano con Moreno. A 45. Pelota interna a Gianessi. Casi roba Pérez. Va a jugar desde el fondo Murialdo. A falta de 11 segundos para que finalice la posición. Hay falta técnica al banco. Falta técnica. Falta técnica. Supongo que va a haber un libre y va a volver a jugar Murialdo desde el fondo. Falta al banco. Falta a la banca. Falta técnica. Va a tirar Müller. El libre correspondiente. Corto el libre. Lo erró Lucas Müller. 46 de 42. Está ganando Murialdo. Recibe Mera. Está solo Nacho. Moreno. Nessi. Y el pick central lo defiende Bontorno. De tres desde muy lejos Facundo. Tablero. Y afuera. Cunietti. Abajo Bontorno. Arriba con Nessi. La tapa. Le cae la chapa a Bontorno. De la parte de Nessi. Lo tapó bien arriba con Tablero. Facu. Esas piernas que tiene el número 14. Lo igualó en salto. Que brinco pegó Facundo. De un gran partido. Sala Nessi. Defendido por Müller. Nessi. Contreras. 15-14. Ataca Contreras. Intenta largarla. La pierde. Y corre Cunietti. 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 La tapa. Nuevamente. De Nacho Mera. Gran defensa del 4. Gran defensa de Nacho Mera. En reposición que le corresponde. Al Espresso. Recibe Cunietti. David. Cunietti. Sale Müller. Interna la pelota de Zeca Arzul. Le va a girar a Roldán. Ahí está el giro. Rebote del 15. Falta sobre Lautaro. A la cancha Cebollada. Se retira Nessi. Y se retira Mera. A la cancha Bartíkio de Don Martín. Moreno. Hacia Contreras. Roldán. De pique. Hacia Cebollada. Javier. Contreras. Moreno. Viene la cortina. La cortina Roldán. Ataca Moreno. Descarga hacia Calderón. Martín. Calderón Martín de la esquina. Largo. Rebote. De Santiago Pérez. Este es Cunietti. David. De 3. Müller. Corto. Rebote. De Roldán. Corre ahora. Contreras. Arriba Maxi. Con mano izquierda afuera. Se ha quedado single. Gol murián del partido. Está 40-42 de hace rato. Arriba. Pérez. Guerra la bandeja. Pero aquí está la falta. Y ya Contreras con el balón. Moreno. Martín. Martín. Se va Contreras. Viene la cortina sobre Cebollada. Javier. Sigue la jugada. Roldán para 2. De larga distancia. Corto el tiro de Lautaro. Müller. Roba bien Contreras. Anticipó la jugada. Corre Maxi. Contreras. Ahí está Moreno. Arriba frente a Carzul. La flotadora. Al doble falta. Doble falta de Moreno. La flotadora del 7 a un pie. Doble falta sobre el 9. A un minuto pedido por Sergio Peralta. La flotadora del 7 a un pie. La flotadora del 7 a un pie. La flotadora del 7 a un pie. Va libre correspondiente para el número 9. 48-42 luego del minuto pedido por Sergio Peralta, el timeout. Arriba libre de Moreno, adentro. Cunetti, Cunetti enfrenta a Moreno, traslada al 10. Pérez, pelota interna a sacar azul. Le gana el fondo a Martí Catano Martín, pasada a la bandeja y falta. ¡Muyendo, Moreno! Carzul arriba y adentro el primero. El segundo. También adentro. ¡Ya juega Murialdo! ¡Muereno! Contreras, Roldán, Cebollada, ataca Javier. Medio que gira, devuelve. Calderón, la puerta de atrás de Moreno, viene arriba el doble. ¡Doble, doble de Moreno! Buena puerta de atrás, estuvo atento Calderón. Doble de Murialdo, gana por 7, 51-44. Müller en el poste bajo. Müller se lo lleva a la caída a Montorno con Tableta y el doble. Es un ida y vuelta esto. Está muy bueno el partido. 51 a 46. Moreno, Cebollada. Javier, Cebollada. Se queda sin pique, descarga. Roldán, Contreras. Contreras para 3. Largo el intento. Gracias a todos los que están prendidos en la pantalla de Murialdo Basket. 35 procesos en vivo. Muchas, muchas gracias. Aquí está Müller en el poste. Si lo quiere llevar Cebollada nuevamente. Busca. Y hay falta de Javier. Para mí una buena la defensa. Va a haber dos libres sobre Lucas Müller. Dos libres para el número 9. Primero adentro para Lucas. Lucas Müller. El segundo. También adentro. Contreras. Roldán. Recibe Cebollada. Javier. Ataca Javier. La caída no la vio. Este es Calderón. Moreno. Frente a Montorno. La caída. Gran pase. Arriba el doble. Doble, doble de Martín. Quedrón Martín. Gran asistencia del número 9. Doble de Murialdo. 53 a 48 está esto. Montorno. Müller. Roba. Y corre. Corre Moreno. Dos contra uno. Ahí ataca Moreno. Recibe Roldán. Se le escapó el número 15. Este es Contreras. Y calma el ataque. Pausa, pausa, pausa. Ahí está Moreno. La caída viene. Martín Quedrón Martín. Se le escapó. Y pelota que le corresponde a Murialdo. Y la corrige Leitón. Cunieti quiere recibir Pérez. Le gana. Quiere ganar la velocidad a Cebollar. Lo condiene bien. Finta de giro. La va a perder. Se le escapó. Carzul mano en mano busca. Cunieti. Pérez para tres. Corto. El rebote. Le corresponde. Agode Cruz. Se lamenta Maxi. Se arrodilla. Pidiéndole por favor que no era ese el cobro. Müller. A la caída. Roba pelota. Está muy divertido este partido. Corre Javier. Cebollada. Arriba. Pasada la bandeja. Se quedó corto. Era hermosa. Era hermosa el intento de Cebollada. Pérez se para. Cunieti la caída. Arriba el 10. Mal pase. Y otra pérdida. Este partido es un ir y venir constante. Le quedó la última. Murialdo. 24 segundos por jugar. Última para el elenco del Colominelli. 23, 22, 21, 20, 19. Se termina el tercer cuarto. Se volván. Sale Moreno. Es la última de tercer cuarto. Recibe Contreras. Maximiliano. Ataca al Aro Maxi. Busca arriba y le falta. Primero adentro para Maximiliano. Segundo. También adentro convertido. 55, 48. Último 6 segundos. Correo Müller. Correo Müller. 6, 5, 4. Ataca Müller. No la vio Montorno. Tiene que tirar. Pérez solo para 3 en la última. Largo tiro. Murialdo se fue con 7 de ventaja. El último cuarto. Gran partido. Lleva el carrero hasta ahora. Impecable. Este segundo partido. Que se está teniendo muy alto hasta ahora. Nos vamos al último cuarto. Ya golemos. No. No hay una onda. No. No hay unalama. No hay una línea. No hay unaя. No hay una discapacidad. No hay una Nazi. No hay una. No hay una problème. ¡Gracias! 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 Comenzó el último cuarto aquí en el nido Ya juega Murialdo, juega Moreno Comenzó el último capítulo de esta historia Está frenético el partido, está hermoso Gana Murialdo por 7, 55-48 Moreno, presionado por Bontorno Recibe Javier, frena, buen stop Busca el tiro, Moreno, se queda sin tiempo 7-6, ataca Charly, descarga bien para Roldán, arriba Roldán y la tapa Le cayó la tapa a Carzul Quedan dos segundos Recibe Calderón Para tres, Martín, Calderón, Martín ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Hay falta sobre el ocho Tiene dos libres, era para convertir el 2 más 1 Último cuarto aquí en el nido Se nos termina el partido 9 minutos y medio, falta para que finalice el encuentro Convertido por Martíca de Don Martín 56-48, Cunieti Ataca Cunieti, David Gracias a todo lo que nos está mandando Por YouTube Bontorno, mano en mano Hacia Santiago Pérez, Carzul Para tres, con tablero allá afuera Rabote de Cebollada Corre Javier Cebollada Javier Descarga, Contreras Roldán, vuelta para Contreras Maximiliano frente a Bontorno A ver, Maxi frente a Jan El crossover, la caída de Roldán 2 y 1 Los dos pasos de Lautaro Roldán Terminan tapa de Santiago Pérez 7 segundos para que finalice La posición Este es Moreno para sacar Recibe Contreras 6, 5, 4, 3 Aparece Cebollada Hay que tirar Hay que tirar Cebollada Arriba Vale Afuera Rebote de Roldán Pelota que le corresponde a Gode Cruz La bandera marca Hacia el lado de Sergio Peralta Recibe Santiago Pérez Pérez Ataca Santiago Se le cierra la marca Descarga ese Jan Franco Bontorno Se levanta Jan Doble de Jan Roland Roldán Mano en mano Hacia Contreras Maximiliano 56, 50 Gana Murialdo Arriba Maxi Afuera Corre Lucas Mioler Cunieti David Busca David Tapa de Martín Cadrón Martín Y la pelota le corresponde a Murialdo A la cancha Ciccineli Se retira Moreno 56, 50 Está faltando la participación de Facundo Nese Aquí en la segunda parte Sici Sale Javier Corto el tiro Buen pase Arriba Martín Catrón Martín Y afuera Solo debajo del aro Larro Martín Catrón Martín Descarga hacia Pérez El Europaso Arriba Santiago Escapa al 2 más 1 Va a tener 2 libres El número 8 Afuera del primero Afuera el segundo Rebote de Contreras Pelota Hacia Ciccineli Se nos va el partido 7.44 para el final del último cuarto Cici Roldán Mano en mano Con Cebollada Javier Ataca al aro Frena Devuelve Contreras Maximiliano Frente de Carzul Ataca Contreras Por arriba Afuera Rebote de la pelea Roldán La consigue La encuentra Sigue ganando Sigue ganando Murieldo por 6 puntos 7.24 para que finalice el partido Aquí está Cunieti David Cunieti recibe Müller A ver que inventan 9 Juega hacia Carzul Carzul el mano a mano Con Santiago Pérez A ver Pérez Sigue Santiago Se busca el espacio Tiro de 3 puntos Bomba Bombazo de Santiago Pérez 3 arriba Está Murieldo ahora Recibe Contreras Maximiliano El mano a mano Ase Cicinelli Ataca a Sici Frente a Cunieti Busca Descarga Roldán Uno más Cebollada Solo para 3 Solo de 2 puntos Javier afuera Rebote de Bondorno Cunieti Cunieti Parece ofensiva Arriba Carzul Afuera Rebote de Contreras A calmarse un poco Murieldo 6.26 Ataca Cebollada Este es Contreras Maximiliano Cicinelli Cicinelli Ataca Ahora Agustín Descarga Se a Contreras Para 3 Largo Rebote De Carzul Corre ahora Contreras Con las dos manos Los cual arquero De fútbol La paró Contreras Paró el contraataque Maximiliano Se tiró de cabeza Desde el lateral Va a reponer Arago de Cruz A la cancha Facundo Nessi Se retira El mismo Bazzi Contreras Desde el costado Repone Cunieti Con 21 segundos Va a jugar el tomba 21 segundos Para el fin de la posesión Cunieti Bontorno Bontorno Ataca a la Ollán Doble falta Doble falta De Gianfranco Bontorno Va a tener un libre adicional Jan para dejar las Cosas en tablas Para empatar el partido Afuera libre Rebote de Calderón Cicinelli Cebollada Sale Nessi La cortina de Roldán El mano a mano Cicinelli Roldán A ver Cicci Ataca bien el aro Cicinelli El europazo Es un golazo Faltaba culminar La recuperó Nessi La recuperó Facu Que brinco Pegó Facu A ver arriba Facu la falta Falta sobre El que viene siendo La figura del partido Falta Frente a Facu Nessi La pelota Que recuperó Facu En las alturas Por favor Por uno Está ganando La cancha Denis Greco Se retira Lautaro Roldán Primero fuera Primero fuera para Facu El segundo Adentro Simple de Facu Cunieti Sale Cunieti Va a recuperar Cebollada Bien presionado Doble marca Parece que caminó Estuvo muy cerca Recuperar la Murialdo Ataca Pérez Crossover Frena y espera Ataca Pérez Entre piernas Sigue el número 8 Descara con Montorno Arriba Gianfranco Doble falta Doble falta De Gianfranco Montorno 57 iguales A la cancha Bruno Matei Se retira Javier Cebollada Afuera libre De Gianfranco La pelea Collar Rebote de Denis Greco El partido igualado En 57 Cebollada Este es Cicinelli Perdón Sici Nessi Lo recibe Bruno Ahora si Matei El mano a mano Con Sici A ver Cicinelli Agustin Bruno Para 3 Largo el tiro De Bruno Largo el tiro Del 5 Cunieti 57 iguales Ataca Cunieti Solo Müller De vuelta Para Cunieti Buon torno Frente a Greco Collar Falta sobre el 14 Lucas Müller Para sacar de fondo Recibe ahora David Cunieti David Lucas Müller 8-7-6 Lucas Gira Vuelve a jugar Gran defensa de Facu Arriba Bontor Sobre el filo De la posición Doble-doble De Gianfranco Bontor No Greco Nessi Para 3 Nada Todo red Mal pase Santiago Se apuró Pérez Recuperación Y minuto Medio Para el Colomini No Pepe No 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 ¡Gracias! 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 El partido lo está ganando Gode Cruz. Por dos puntos de ventaja. 57-59. 3'46 para el final de este partido. Recibe Greco. Frente a Cuellar. Se lo lleva. Greco, Greco, Greco. Busca. Arriba. Parecía que había falta. No la cobra. Cunetti. David. Recibe Müller. Doble cortina sucesiva para Santiago Pérez. Sale Santiago. Finta. Bien defendido. Müller. Ataca a dar un 9. Rompe y gana. Y falta. No vale. No vale, no vale. No vale. No vale. Ahí dos tiros. Ahí dos tiros. ¡Bien! ¡Bien! Corto el primero. ¡Bien! 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 Dentro el segundo. Por tres gana Gobi Cruz. Nessi con la pelota. Nessi recibe a la Dennis. Greco. Sale Cicinelli. Salía Facundo. Rompe. Sí, Chalaro. Falta. Falta sobre Cicinelli. Va a tener dos libres. Primero afuera. Segundo también afuera para Cicinelli. Dos errados para Agustín. Quiere recuperar y recuperó. Bien Agustín lo hace pintar. Busca arriba. Consigue la falta. Y doble. Doble falta de Agustín Cicinelli. Lo grita con el alma. Lo buscó. Lo encontró. Esperó. Paciencia pura de Agustín Cicinelli. Y doble falta va a tener un libre. Corzo ingresa a la cancha por David Cunieti. Va a estar el libre de Agustín Cicinelli. Adicional. Va Facundo. Va Facundo. Perdón. Agustín. Agustín. Cicci. Arriba afuera. Rebote de Greco. Otro ofensivo más. Cicci. A ver. Calma Cicci. Argañarás. Cicinelli. De dos. Corto. Rebote. 3-2-1. Aro. De Argañarás. Largo. Bordillo. Aro. La pelota. Y corre. En velocidad. Santiago Pérez. Santiago. Europaso. Evade. Arriba afuera. Ahora dos libres para Santiago Pérez. Dos minutos. 23 segundos para que finalice el partido. Frenético el final. Primero fuera. Segundo fuera. Rebote de Greco. Sale Murialdo. Uno abajo está el ganario. 59-60. 2-13 para el final. Matei. Greco. Ahí está Denis. Denis recibe Cicinelli. Cicci. Ahora Nessi. A ver. Facu. Ataca Facu. Supera a uno. Greco en la jugada. ¿Qué pasó? Foul de Cuellar. Hay dos libres. Para Facu. Donessi. Vámonos libres. Por favor. Te lo ruego, Facu. Corto el primero. ¡Vámonos! 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 Largo el segundo. Rebote para Cuellar. Cuatro libres. Cinco libres cerrados para Murialdo en estos últimos minutos. Libres muy importantes. 59-60. Este buen torno en el poste bajo. Cuellar. Sergio ataca el 14. Arriba. Afuera. Rebote de Facundo. Sale Facu. ¡Vámonos! Facundo rompe frente a Pérez. Facundo rompe frente a Pérez. Busca Facu. Por abajo la perdió. Por abajo la perdió. Y corre Lucas. Ahora el contraataque es de Godecruz. Ahí está Bontorno solo debajo de lado. Arriba la tapa. Le cae la tapa de Franco Gallenaz a Bontorno. Tapa de Franco Gallenaz. Está frenético el final. 1'28 para el final. Arriba. Pérez el doble. Doble de Santiago Pérez. 1'24. Murialdo abajo por 3. Matei. Recibe a Rañanaz. Este es Messi. Sale ahora del rulo. Bien. Arriba Ciccinelli. No. Matei. Frente a Pérez. Va a perder la pelota. Recuperación. Sale Bontorno. Calma. Un minuto. Y falta Ciccinelli. A ver, dos libres para Corzo. Murialdo perdiendo por 3. Va a tener dos libres Corzo. Corzo. Primero adentro. El segundo también adentro. Minuto pedido por Minelli. 59 segundos. Murialdo abajo por 5. Phillips. Huele. Edwin Gallif. ¡Gracias! ¡Gracias! 59 segundos por jugar del último cuarto Se va a terminar el partido Gana gol de Cruz por 5 La pelota es para Murialdo A ver que inventó Minelli Sale ahora Matei Se vuelve y recibe ahora Greco Greco en el pote frente a Cuellar Va a tener que descargar Facu, Messi, bien punteado el tiro Ataca Facu por abajo ¡Ay! Se le escapó la bandeja Recupera Montorno y ahí falta Falta sobre Dan Franco Va a tener dos libres Montorno 44 segundos de juego Largo el primero para Montorno Afuera Escapa el primero número 6 El segundo También afuera Rebote de Argañaraz Sici Se termina el partido Sici Lo van a presionar Descarga Matei En la esquina solo Facu Facu para 3 No penetró Ataca Facu Arriba Nessi Corto rebote de Facu Arriba Adentro Dobla Presionar Tome alto Tome alto Murialdo Hay que cortar Corto con falta 29 segundos 2 libres para Sergio Cuellar 61-64 Pierde por 3 Murialdo Primero corto Para Sergio Cuellar Vamos a ver el segundo Segundo de Sergio Adentro Se festeja Mucho aquí en el estadio Corre Murialdo Matei Tiene que jugar rápido Ataca Bruno Arriba Matei Parecía falta Pelota que le corresponde a Murialdo de fondo Le tocaron la mano Fue clara acá Fue claro El FAU Frente a Bruno Y minuto pedido por Minelli 22 segundos de juego Murialdo abajo por 4 6-1-6-5 A ver que diagrama Minelli Nunca leí Nisa grabación Piala ituasty Piala Piala CSome Piala 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 Taino Piala Piala Murialdo para sacar de fondo a la cancha Mera se retiró el ganarás, 22 segundos de juego a ver que diagramó Minelli sale la cortina de Bruno Bruno para 3, a ver levantate Bruno para 3 bomba de Bruno se grita en todo el estadio, bomba de Peralta y minuto pedido por Sergio bomba, bomba, bomba de Bruno que pone Murialdo a 1 6, 4, 6, 5 20 segundos de juego, bomba de Bruno Matei se gritó en todo el estadio, se levantó la hinchada del canario 6, 4, 6, 5 1 de ventaja para Gode Cruz, tiene que de agravar algo Peralta supongo que habrá que cortar con full ¡Gracias! 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 20 segundos de juego va a jugar el tomba desde el fondo vamos a ver si Murialdo puede hacer una recuperación rápida una especie de trap en la presión tomando alto y luego de un par de segundos tiene que cortar con falta 20 segundos de juego restan 6, 4, 6, 5 Murialdo Murialdo abajo por 1 a la cancha Moreno se retira Facundo Nessi a presionar a dar el foul y a rezar que Gode Cruz se reen los libres 20 segundos de juego 20 segundos de juego a ver a ver, a ver a ver si hay una especie de trap por favor que no reciba que no reciba solo recibió hay que cortar 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 presionario ganó ganó y ahora está 20, 12, 11 para ganar Murialdo ataca Moreno gira le queda alcalde arriba afuera rebote de Mera arriba doble doble de Mera ataca Corzo se termina 1 arriba Corzo largo ganó Murialdo ganó Murialdo ganó Murialdo en la última lo ganó Mera lo ganó Mera en el rebote lo ganó Mera lo abraza la Mera ganó Murialdo ganó Murialdo con ese doble de Mera sobre el reloj lo volvió a dar la vuelta Murialdo y con el combinado aquí en el nido Canario ganó Murialdo ganó el Canario 6, 6, 6, 5 ganó Murialdo en ese último doble de Mera ganó Murialdo ganó Murialdo ganó el Canario 6, 6, 6, 5 ganó el club Leonardo Murialdo en la última jugada agónicamente presionó recuperó Mera así hizo fuerte el doble y Murialdo se lleva la victoria la segunda victoria del torneo Vendimia batió a Gode Cruz que venía invicto quedan dos fechas más todavía muchas gracias por ver ganó Murialdo que veníañé a la victoria ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Suficiente! Es lo que le... ¿Me gusta el partido? Sí, mirá, mirá... ¡Sí! ¡Feliz conmigo! ¡Ah! ¡Muy buenas! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.